Estamos de regreso conociendo la historia de El Salvador. Como puede ser, ya le venía explicando cómo era el proceso. Acá ya estamos en el área de, pongamos, se imprimían las novas. Acá tengo un ejemplo de cómo se trabajaba. Acá está la tipografía, esta era para titulares. Esta es una prensa tipográfica de Palanca que data la fecha de 1830. Sí, quiere decir que surgieron 350 años para poder modificar la maquinaria de Gutenberg. Acá, similar a la que utilizó él. Acá tengo un pequeño, digamos, muestra cómo era la tinta. Era una tinta pastosa, que limpia. Con el rodillo, la persona se encargaba de entintar. Este era el proceso para reproducir una hojita. Luego, al proceso del pintado. Acá estoy dando la muestra, el trabajo que se llevaba y que se tenía que realizar por cada hora. Luego, le voy a colocar esta, una hoja. Cómo se colocaba. Luego, el soporte. Para no dañar la hojita. Y la tinta pastosa. Luego. Luego aquí, la persona. Así es presión. ¿Verdad? Ya está la primera hoja ya impresa. La capacidad máxima de impresión eran 400 hojas al día. 400 al día. Pero oí que mencionó que aquí son los titulares, ¿verdad? O me equivoco. Aquí, digamos, yo solo tengo ejemplos para cómo se armaba un titular. Para un titular. Luego aquí podría ser usted para libros, revistas. Ok. Estas fueron las primeras que se utilizaron. De 1830 a 1860. El proceso que vieron. Ese es el proceso. Ese era el proceso por cada hoja que se tenía que realizar. Ok. Ya había hecho una. Tenía que volver a cargar de tinta y hacer ese proceso. ¿En el día 400 dijo? 400. 400. A una sola cara. Ahí está. Bueno, otro dato más que sumamos a nuestro conocimiento. Después les paso el examen dicho. Acá fue un ejemplito. Miren cómo se armaba la tipografía. Que esa es letra por letra. Y acá tenemos una hoja del diario de hoy. Que es la portada. Que fue impresa el 8 de agosto de 1943. En el... A ver. Ahí está el proceso. Cómo se realizaba. O sea, que esta es de la que se enseñó ahí. De la que se... De la caja de archivo. Pero aquí ya armada. Aquí ya armado. Y aquí ya está totalmente armado. Para una tarjetita de presentación. Pero antes, antes de pasar a imprimir. Tenían que tener una máquina. Esta es de 1830. Es una italiana. Este es el sacaprueba. ¿Qué quiere decir? El sacaprueba es que se cargaba de rectificar la ortografía. Antes de pasar a imprimir. Aquí estaba una persona corrigiendo la ortografía. Acá manualmente, como se le dice aquí. Se entintaba. Luego se colocaba la hoja. Y la persona le hacía presión. Este es el proceso. Luego la persona levantaba. Y iba línea por línea. Corrigiéndole la ortografía. Si estaba mal redactado. Se lo llevaba al cajista. A que lo corrigiera. A corregir. A corregirle. Al inicio casi del proceso. Luego acá. Es una prensa tipográfica de volante. Año 1886. Esta es la máquina Liberty. Es americana. Acá ya era con pedal. Como puede ver cómo cambió. La máquina traía un plato. Ahí se colocaba la tinta. Luego los rodillos tomaban tinta. Y luego pasaban tintando el tinta. Luego la persona para reproducir las hojitas. Estaba aquí. El proceso quitando. Poniendo una por una. Aquí se estaba reproduciendo las hojitas. Según la consistencia física de la persona. Así sacaba las impresiones. Por hora, por día, por minuto. Hacía músculo en la pierna. ¿Cómo puede ver? Ajá. Ajá. El cambio que iba realizando. Luego. 1908. Una doble in yoga. Y aquí. El mismo proceso. Los rodillos tomaban tinta. Y pasaban tintando el texto. El funcionamiento era de. Aquí. El trabajo. Pedalear. Salgar. Y poner las hojitas. Aquí se estaba cambiando. El trabajo que hoy la impresora le hace. Acá no. Acá se hacía. Todo manuelco. A mano. Y cuál es la diferencia de esta máquina entre esa. Es que la precisión que tenía y la legitimidad a la hora de imprimir. Ajá. Ajá. Es que se va viendo el cambio. Como pueden ver, desde el año 1830, se puede ver el cambio que venía surgiendo. Como cualquier máquina siempre sustituye algo. De año con año va saliendo otro tipo de máquina. Ajá. Igual. Pero tenía una. Ahí. Para poder, digamos, ir evolucionando. Ajá. Sí, porque. Vaya, por ejemplo, hoy. Digamos, en los dispositivos y todo eso. Mientras más tecnología, más pequeño es. Ajá. En este caso yo le preguntaba. Porque esta es más pequeña que esta. Ajá. Pero según el formato. Porque aquel es de 8x12 y este de 10x15. Ahí, claro. Ajá. Luego, año 1920, en los talleres de Germinal de San Salvador se modificó la maquinaria. Comienzan los motores. ¿Y qué hizo? Ajá. El motor. Ya ella no quería usar el pie mucho. Ya quería usar el pie. Y el motor hacía el trabajo. Ajá. Luego la persona tenía que tener cuidado de estar quitando y poniendo las hojitas. Tenía que trabajar al ritmo del motor. Ahí sí era más rápido también. Un poquito más rápido la producción. Optimizado el trabajo. Como la semana venía exigiendo, así venía adquiriendo el tipo de maquinaria también. Ajá. ¿A quién le conocimos ya el motor? Ya el motor. Ajá. ¿Ello no tiene velocidades o algo? ¿O sí? El motor acá. Ajá, pero no cambia velocidad. Claro que sí. Ah, ya. Según como la... Entre más rápido querida. También a esa velocidad. También cambiando. Cambiando las hojas. Ok, ok. Luego, acá tenemos el año 1968. Este es la Minerva. Es alemana. Aquí cambió todo. Todo el ritmo de trabajo. Acá la maquinita se instituyó al hombre. ¿Por qué razón? Porque traía un motor inyección de aire. Lo que hacía que la maquina se abría las válvulas de aire. Funcionaba la hoja. La llevaba a imprimir y la colocaba acá. ¿Qué quiere decir? Que tenía dos bracitos que estaban aquí. Quitando y poniendo una por una. La maquina se encargaba de hacer el trabajo por sí mismo. Ya estas imprimían 5500 impresiones por hora. ¿Por hora? Por hora. Ajá. Ya el trabajo ahí era... Ya el trabajo era más rápido, más eficiente. Ajá. La revolución industrial. La revolución industrial es eso. Exacto. Exacto. Esa no funciona. Bien funciona, pero... Pero no, no, no. Ajá. Luego... Acá, la guillotina. Año 1890. El trabajo peligroso. Esa era, digamos... Como puede ver, era Manuel. Esta era la manecilla de prensa papel. Con este, regulaba el corte que deseaba. Y luego esta bajaba y se prensaba. Si gustaba, denle vuelta al volar. ¿Para dónde? Para cualquier lado. Para donde quiera. Lo que vas a hacer es cortar ahí con la guillotina. No, ahí debe girar. Ve, ve, ve. No te agarra el toque ahí. Ve, ve, ve. Ahí cortó, ve. Ahí. ¿Cuántas libras de presión tienes en un lado? La capacidad máxima son 500 kilos. Una resma compleja. ¿Te cansaste? No, qué chido. Qué chido. Ya me gustaba, le gustaba. Te entendíamos que querías probar. Ajá. Sí. Un 800. O sea, una máquina de 1890. Una guillotina. 1890. 1890. ¿Y esta? Luego pasamos acá. Esta es máquina alemana. Es una máquina de imprenta. Ya, digamos, es una OPSE. ¿Qué quiere decir? Es que utilizaba bajo relieve. Y ahí está bien a sustituir a la tipografía. Aquí, como puedes ver, ya no va. Ajá. O suelto armado. Que ya era. Estas son planchas. Ajá. Pero necesitaba un negativo. Que utilizaba el acetato. Luego la tinta iba acá. Y gradualmente, manualmente, la persona hacía. Para darle la intensidad de color a las líneas. Luego este. Tramite la imagen. Luego el rodillo. Y luego caían las impresiones acá abajo. Ya estas imprimían 8000 por hora. Ajá. De bajo relieve. De bajo relieve. Ajá. Y luego acá tenemos una maquinita con cubier... Esta es una prensa manual. Una prensa manual. Para tarjetitas de presentación. Ocapulantes. Los yudes. Colillas. Y todo. La tinta se colocaba acá. Luego los rodillos se encargaban de recoger tinta. Y pasaban pintando el texto. Acá tenemos un ejemplo. Cómo se colocaba la tipografía. Luego. Se colocaba aquí la hoja. Hacía presión. Y luego quitaba y ponía. Aquí tenía que estar la persona. Haciendo este trabajo. Quitando y poniendo. Aquí solo manos utilizaban. La base. Luego acá tenemos una pequeña. Que es. Para tarjetitas de presentación. Se ve. Como todo. La tinta acá. Ya la tinta acá. No. La tinta acá. Y luego colocaba la hojita. Y luego quitaba y ponía. Ya llevaba el tiempo. Para poder colocar la hojita. Aquí es el trabajo. Y no precisamente. Digamos. Como pueden ver. Comprenden. Esta maquinita manual. Comprenden. Del año de 1790. Hasta el año de 1990. Que dejaron de funcionar. Hace como unos 23 años. Ajá. Como pueden ver. Esta es una maquina perforadora de aguja. Para hacer boletines. El proceso acá. Se llevaba. Aquí ya le decía presión. Luego. Ya luego. Si gusta puede. Colocando para que vean. Con el dedo. Como vienen a veces. Los cupones que uno. Vuelve a hacer el proceso. Toma la hojita. Ahí está. Ay. Me voy a decir. El proceso va a hacerlo por el dedo. Luego. Acá. Esta es. La maquina del linotipo. Fue. Asamblada en Alemania. En el año de 1886. Pero dentro al país. En el año de 1914. Esta. Traía una maquina de escribir. La maquina se comprendía. Por matrices. Bajo relieve. Según. La persona. Como está. Digitando. La maquina traía un acordeón. Aquí. Este es el magazine. El que se encargaba de almacenar. Los diferentes tipos de fuentes. En matrices. Luego. La maquina traía un componedor de línea. De 28 puntos. Que quiere decir. El párrafo. O el renglón. Que la maquina. Se encargaba de fundir. Luego. La maquina. Era eléctrica. Llevaba una resistencia. Que utilizaba crisol. Estaño. Y plomicino. Una aleación. Luego. Inyectaba. Acá. Las matrices pasaban. Y luego inyectaba. Luego. La maquina le enfriaba. Y caía el primer resultado. Y. Ya salgaba la primera línea. Ya no estaba usted. Lentra por letra. Ya la maquina le decía. Línea por línea. Por eso le dije. En la maquina. El lino tipo. Interesante. Ahí era diferente el proceso. Ya tenían aquí un teclado. Ya tenían aquí un teclado. Vino a facilitar. Pero no podía cometer error ortográfico. Si ahí había un error de dedo. Le llamamos. El error de dedo. Como puede ver. Aquí no tenía ni pantalla. Como poderlo corregir. Ajá. Ajá. ¿Cómo hacían cuando alguien se equivocó? Tenía que salir. Se echaba a perder el error. Hacer el proceso. Y volverlo a hacer nuevamente. A repetir el proceso. Ajá. Ándale. Y en la tecnología. Y aquí. Es una tecnología avanzada para él. Ajá. Luego acá tenemos una cámara amplificadora. Para sacar los segmentos para los mapas. Pero ustedes se pueden preguntar. ¿Cómo era el proceso para obtener un mapa? ¿Cuál era el mecanismo? Sí. Para realizarlo. Hoy nosotros solo vemos los mapas ya he hecho realizado. Pero aquí van a ver el proceso paso a paso. Como obtenían un mapa. Esta es una cámara. Portográfica. Que llevaba al piso del helicóptero. Como puede ver. Este iba montado al piso del helicóptero. Y hacía tomas aéreas. Lo que hoy en día le hace el drone. Para capturar imágenes. Así de chiquito. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Ahí está el lente. Luego el proceso. Luego el proceso. Acá lo llevaba almacenada. El papel. Aquí va todo el almacenamiento. De todas las tomas que habían hecho. Luego. Para poderla centralizar. Pasaba la máquina esa. La cámara amplificadora. Ahí la. Ajá. Acá la máquina traía un rollo revelador. Que se encargaba de ampliarlo. Ya el revelado. Luego. Este era el proceso. Más adelante vamos a ver. Para obtener el negativo. Ajá. Ok. Perfecto. Bueno amigos. A ustedes que nos están viendo a través de nuestro canal. Les invitamos a que vean el siguiente video. Si les está gustando tanta información que tienen. Acá. En el pulgarcito. Vean el próximo video. Vayan a ver mucho ámbito.